Para rendir homenaje al doctor Satraño, tiene la palabra el diputado Gilberto Alegre. Pedro Satraño era un joven militante del kirchnerismo, hijo de un periodista desaparecido, Miguel Satraño, que desapareció allí por el año 1983. Pedro vivió en General Villegas y consagró su vida a la política desde muy joven, y se fue muy joven. Era un militante comprometido y creo que en el reconocimiento a él también va el reconocimiento a tantos jóvenes que de pronto terminan siendo anónimos y que han consagrado su vida a la política. Nosotros teníamos grandes diferencias que nos distanciaban, pero esas diferencias no me impidieron ver nunca su reconocer, la fuerza de sus convicciones y el trabajo que realizaba. Estoy absolutamente convencido que él quería también una Argentina grande como la que queremos nosotros. Por eso me parece que más allá de las diferencias, cabe hacer un reconocimiento para Pedro por su enorme trabajo. Era el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, era un militante de Colina y era una muy buena persona que dejó una familia y un ejemplo. De pronto no compartimos las metodologías para hacer política, pero sí creo que todos tenemos la fuerza de las convicciones para alcanzar el objetivo que nos proponemos. O sea, por eso quiero hacer un reconocimiento a Pedro y que quede en claro que la militancia es un compromiso enorme que cuando uno lo abraza desde cualquier lugar, siempre deja una huella saludable para todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.